Efectivamente, en su momento pues hay que recordar que Tatiana Cloutier figuró como una posible candidata de Morena de Morena para la gubernatura del estado de Nuevo León Hay algunos usuarios, algunas internautas, algunas personas que pues seguidores de Morena que pues se disgustaron un poquito porque pues ellos querían que efectivamente fuera Tatiana Cloutier quien pues estuviera en esta competencia por la gubernatura del estado de Nuevo León pero desafortunadamente pues para aquellos que pues así lo querían pues no se dio, ¿verdad? Pero bueno, pues esta posibilidad fue declinada por ella misma en el mes de octubre, finales del mes de octubre y bueno voy a citar algunas palabras que ella dio en una entrevista para un medio nacional y ella dijo algo más o menos así lo que yo digo es que tengo que quedarme a trabajar en el esquema nacional es donde le aporto más al país, es donde le aporto más a Nuevo León y me quedo trabajando en el esquema nacional allí pues ella de alguna manera estaba diciendo no, 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 todavía no es mi tiempo yo no quiero estar encerrada en el estado de Nuevo León quiero hacer algo también por el país, por México y bueno pues es por ello que Tatiana Cloutier pues esperó a esto quizás ella ya sabía, ¿no? que el presidente la iba a tomar en cuenta para esta situación no sabemos pero bueno al menos parece ser que que tenemos un poquito de razón, ¿no? en esto bueno y entonces vámonos con con más de esta de esta nota que te estoy dando a conocer aquí en esta plataforma de Espinosa Noticias TV espero que siga siendo de su grado hay gente que nos haya compartido estas transmisiones estos videos también los segmentamos cortamos las partes más más importantes y trascendentes y para poderlas mostrar también a través de las redes sociales y bueno les estaba comentando acerca de Tatiana Cloutier bueno y esto se dio a conocer hoy, ¿no? es de efectivamente como a cargo de la Secretaría de Economía el día de hoy envió un nombramiento a la Cámara de Senadores de Graciela Márquez Colín para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI actualmente se desempeña como Secretaria de Economía la va a sustituir Tatiana Cloutier Carrillo esto fue lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy ahí en su mañanera bueno el día de ayer mejor dicho sigue siendo noticia todavía hasta el día de hoy ¿verdad? pero eso es lo que se comentó ¿verdad? eso es lo que dijo el presidente de México y bueno durante la conferencia de prensa matutina Andrés Manuel López Obrador, presidente de México explicó que Graciela Márquez Colín que se encontraba a la cabeza de la Secretaría de Economía sería propuesta más que nada para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI Tatiana Cloutier es una mujer con principios con integridad honesta y va a ayudarnos para que se siga promoviendo la actividad económica fue lo que dijo el presidente López Obrador así es que pues muy querida por muchos sin duda Tatiana Cloutier no solamente ya en Nuevo León donde es muy conocida sino también a nivel nacional hay que recordar que pues ella básicamente pues se enfrentó en el tú a tú con algunos adversarios políticos que fueron de principalmente del PAN verdad y bueno pues simplemente con con palabras muy claves o palabras muy concretas palabras también se puede considerar muy inteligentes verdad a través de las redes sociales ella les contestaba y bueno pues ahí está el nombramiento de Tatiana Cloutier a cargo de la Secretaría de Economía así es que así las cosas que les parece ustedes esta denominación